Nos oponíamos y nos oponemos a que hayan excepciones, es decir, autorizar a un constructor, a un inversionista, o a una persona, o a un propietario, a construir en un lugar determinado un edificio que esté fuera de la normativa. Pero ahora directamente modifican la ordenanza. Lo que pasa es que ahí está justamente, y ese es el avance y la conquista. Nosotros hemos modificado las ordenanzas, por ejemplo, modificamos la ordenanza que va entre Laguna del Diario y el Arroyo del Potrero, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar las condiciones y hacer posible el desarrollo del conjunto de la zona. No para un propietario de un predio o de un lugar. ¿Está claro? Distinto es que si hubiese venido un propietario de un predio que queda frente a la playa y hubiese pedido una excepción para construir. No se hace eso. Lo que se hace es la modificación, que es la modificación de la ordenanza, además. No se hace exclusivamente en el escritorio de la Intendencia. No se hizo. Sino que se hizo en consulta con los ciudadanos habitantes de ese lugar, porque nosotros habíamos probado una norma de ordenamiento territorial del conjunto del departamento, que es uno de los que está a la vanguardia en todo el país. Porque desde planeamiento, con la conducción del arquitecto Riela, se hizo la transformación en este departamento del conjunto del ordenamiento territorial que establece lugares para construcción y para el crecimiento de la ciudad, de acá rural, acá sur, urbano, todo lo demás. Entonces, eso implica que cuando nosotros vamos a transformar las ordenanzas, como lo hicimos en el eje de Aparicio Sarabia, ¿verdad? Como lo hicimos en la ciudad de Maldonado, es decir, se consulta a la ciudadanía. Gracias.